Queridos amigos, hemos llegado a 55 mil miembros de esta página de Facebook. Con quienes nos hemos comunicado, ha habido una cierta interrelación importante. Yo, pues, he hecho el esfuerzo de no involucrar aspectos políticos, y ustedes saben que ahora, en estos días, pues, todo es política. Sin embargo, pues, estamos a las puertas de un proceso, un proceso importante para el futuro del país, un proceso en el que, como lo hemos dicho en varias ocasiones, marcar la X solo toma dos, tres segundos, pero que si se equivocan, las consecuencias duran cuatro o más años. Y entonces, es importante que todos los que somos integrantes de esta página, pues, hagamos esa reflexión a quienes están cerca de nosotros, amigos, familiares, etcétera, de que escuchen las opciones, escuchen las propuestas, por sus frutos los conoceréis, y entonces ya tomar una decisión que sea bien fundamentada, y esperamos, primero Dios, que sea acertada. Guatemala es un país, pues, como ustedes lo saben, que tiene sus altibajos, tiene sus problemas, no muy diferentes a otros países del mundo, sin embargo, que nos susceptibilizan, nos hieren profundamente, y quisiéramos, pues, solucionarlos con inmediatez. Estamos, pues, nosotros trabajando intensamente, como lo hemos venido demostrando, con obras y no solamente con ofrecimientos, sino que nos están a la vista. Evidentemente, pues, lo que se ha ido logrando, yo soy el primero en reconocer que falta muchísimo por hacer. Uf, falta muchísimo porque las necesidades van siempre en aumento, como la población. Y entonces, lógicamente, pues, hay que encarar grandes desafíos para el futuro de nuestra Guatemala. Yo, pues, me siento muy complacido de que hayamos llegado a hacer la página de Facebook más nutrida, con más elementos, con más amigos, y que continuamente, pues, sean activos y que hagan sus preguntas, en las cuales, pues, nosotros podamos dar nuestro punto de vista, que, claro, pues, no es dogma de fe, sino que es nuestro punto de vista, en el cual, pues, creemos, se van aclarando muchos conceptos. A partir de ahora, pues, nosotros vamos a intensificar más esa comunicación, en forma lo más directa posible, para que usted esté bien informado. Obviamente, pues, en estos días salen encuestas electorales, la mayor parte de ellas, de los periódicos, están hechas a la medida del periódico, que les piden, pues, queremos las cifras así, así, asá, y, entonces, bueno, pues, así se las ponen, ¿verdad? Y, lógicamente, pues, muchas personas que leen esas encuestas, pues, se sienten influenciadas, y esa es la idea de hacerlas, pero la verdadera encuesta es el 11 de septiembre. Esa es la única encuesta valedera, y, bueno, pues, esperamos que, por el bien del país, por el bien de nuestra ciudad, ésta sea la correcta. Así es que, mis amigas, mis amigos, gracias a esos 55 mil personas que confían en nosotros, que quieren saber un poco más de nuestros puntos de vista, y esperamos no defraudarlos. Muchísimas gracias. Gracias.